¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, nos da mucho gusto que nos acompañen en puntos y comas una vez más. Estamos cerrando la semana y cerramos con la conclusión de un tema que iniciamos ayer en el que nos concentramos básicamente en el gasto electoral que se realiza a través de las dependencias federales. Pero hoy queremos acercarnos, aproximarnos al gasto que se realiza en los organismos públicos electorales de los estados, las llamadas OPLES. Que por una vía diferente también significan un gasto muy oneroso. ¿Por qué tendríamos que ver el asunto de los organismos públicos locales electorales? Por una razón muy importante, porque de acuerdo con lo que se ha observado hasta la fecha y con base incluso en lo que dice la ley general de instituciones políticas y procesos electorales, las funciones del Instituto Nacional Electoral bien podrían absorber algunas de las tareas que hacen los institutos electorales locales y de esa manera se podría disminuir de manera sensible el gasto y eficientar la tarea del Instituto Nacional Electoral. La mayoría de la gente siempre se pregunta por qué si hay elecciones cada tres años, los institutos electorales, la organización de las elecciones, le sale tan onerosa a los contribuyentes. Y es una pregunta razonable y es algo que incluso ustedes recordarán, estaba contemplado en la iniciativa que Morena y el presidente López Obrador enviaron a la Cámara de Diputados en el dos mil veintidós y que no prosperó porque la oposición dijo que no le iba a conceder al gobierno ninguna reforma constitucional. Pues bien, vamos a observar cómo se financian los organismos electorales de los estados y en la gráfica número uno podemos ver los presupuestos de los organismos públicos electorales de los treinta y dos estados del país en el periodo de dos mil cuatro a dos mil dieciocho en miles de millones de pesos. La suma que ustedes están viendo en pantalla en cada uno de los números que ahí aparecen representan el total del gasto de los treinta y dos institutos electorales conocidos oficialmente como órganos públicos locales electorales, los famosos OPLES. Lo que quiero resaltar en este caso es nada más una cuestión. Por ejemplo, en el caso de los comicios del dos mil dieciocho, el costo de operación de los treinta y dos institutos electorales representó un gasto de diez mil trescientos millones de pesos en el dos mil dieciocho. Esto lo lo rescatamos de justamente de la iniciativa que envió el gobierno de la república a la Cámara de Diputados y que toma como referencia un este un estudio realizado por Gabriel Moreno Cepeda, que se llama el costo presupuestario de la democracia electoral en México, de una institución que se llama Integralia Consultores. Estas gráficas las tomó el gobierno federal y las incluyó en la iniciativa que envió en el dos mil dos a la Cámara de Diputados de la Federación. Entonces vemos ahí, por ejemplo, en el último punto de la derecha, que en el dos mil dieciocho, los institutos electorales de los estados le costaron a los contribuyentes diez mil trescientos millones de pesos. Esto es muy por muy aparte de lo que costó toda la estructura electoral federal, que como lo vimos en el programa anterior, también es una estructura bastante onerosa. Ustedes recordarán que en el caso del dos mil dieciocho, la estructura electoral federal le costó a los contribuyentes veintinueve mil setenta millones de pesos, veintinueve mil. A esos veintinueve mil millones, agréguele usted los diez mil millones de los organismos electorales de los estados, y estamos hablando de prácticamente treinta y nueve mil millones, nada más en lo que corresponde a los institutos electorales de los estados, al Instituto Nacional Electoral, y y y en este caso, sin tomar en consideración en el caso de los estados, el gasto que se destina al financiamiento de los partidos políticos en cada una de las entidades federativas con recursos de los estados, porque también sabemos que los partidos tienen una un un financiamiento de recursos federales y un financiamiento de recursos estatales, entonces el gasto siempre está duplicado, que es algo que debiera corregirse por oneroso y por abusivo. Bueno, pero el asunto es que nada más para que ustedes se den una idea, entre lo que costaron los treinta y dos institutos electorales en el dos mil dieciocho, que fueron diez mil trescientos millones de pesos, y lo que costó financiar al Instituto Nacional Electoral, que tuvo un financiamiento de veinticinco mil millones de pesos, nada más el INE, estamos hablando de treinta y cinco mil millones de pesos, nada más de los organismos electorales que administrativamente organizan las elecciones en nuestro país. Pero si caminamos un poquito en la tabla número tres, ahí veremos desglosado el financiamiento que en el año dos mil veintiuno, que es el dato más reciente que se ofrece en la iniciativa que presentó el presidente y Morena para las reformas electorales, en este dato actualizado hasta el dos mil veintiuno, vemos, por ejemplo, en la gráfica número dos, que uno de los de los institutos electorales más caros de la república financiados con recursos estatales, en este caso estamos hablando de recursos del Distrito Federal o de la Ciudad de México, más bien de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México costó en el dos mil veintiuno cuatrocientos cincuenta y ocho millones de pesos, nada más el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esto lo vemos en esta tabla número dos, pero si nos vamos a la tabla número tres, vamos a observar que el Instituto Electoral del Estado de México, ustedes lo ven allí, debajo de Jalisco, Hidalgo, Jalisco, México, ahí se refiere al Estado de México, en el dos mil veintiuno, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México, nada más ese instituto tuvo un financiamiento de setecientos ochenta millones de pesos. Y nos vamos a la tabla número cuatro, y ahí vemos que el tercer instituto más caro en el dos mil veintiuno, en la tabla número cuatro lo vemos, fue el Instituto Electoral del Estado de Veracruz, con trescientos cincuenta y dos millones de pesos. Que quede claro que este financiamiento que les estoy ilustrando, corresponde al financiamiento estatal, aparte del financiamiento que se le da al Instituto Nacional Electoral, que en el caso del dos mil veintiuno estamos hablando de que el INE, tuvo un financiamiento de veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve millones de pesos. Es decir, a esos veintisiete mil millones de pesos, nada más del en lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral, tendríamos que agregarle estos cinco mil millones de pesos, que es el costo total de de los treinta y dos institutos electorales de la República. Entonces, estamos hablando de veintisiete mil millones de pesos del Instituto Nacional Electoral, más cinco mil millones, estamos hablando de treinta y dos mil millones de pesos que se gastaron en el dos mil veintiuno, nada más para financiar los organismos electorales de los estados y el y el Instituto Nacional Electoral. Pasamos ahora a la gráfica número cinco, es una gráfica también muy interesante porque refleja cómo ha ido creciendo el financiamiento que los estados de la República le dan a los partidos políticos nacionales. Usted sabe, por ejemplo, que este año el financiamiento federal a los partidos políticos es de más de seis mil millones de pesos. Aparte de esos seis mil millones de pesos, los estados, los gobiernos de los estados, le dan un financiamiento adicional a los partidos políticos que en cada una de las entidades logran el tres por ciento de la votación en las elecciones locales. En en este caso, por ejemplo, vemos esta gráfica, la gráfica que está en en la tabla número cinco, y vemos, por ejemplo, que en el dos mil cuatro, el financiamiento de los gobiernos estatales a los institutos electorales de los estados representaba dos mil setecientos millones de pesos. Pero si nos vamos hasta el dos mil dieciocho, vemos que en el dos mil dieciocho, el financiamiento a los partidos políticos que que proporcionaron los gobiernos de los estados, aparte del financiamiento que les dio el Instituto Nacional Electoral, representó seis mil trescientos millones de pesos. Y vamos a ir a otra gráfica que también es muy ilustrativa, en en la tabla número seis, donde está la gráfica en la tabla número seis, es el presupuesto de todas las autoridades electorales federales y estatales entre mil novecientos noventa y nueve y dos mil dieciocho, en las treinta y dos entidades del país. Fíjese usted nada más qué impresionante dato. Este dato que documenta Gabriel Moreno Cepeda en su estudio, el costo presupuestal de la democracia electoral en México, él resume que todo el costo del aparato electoral de México en el año dos mil dieciocho, en las elecciones del dos mil dieciocho, representó sesenta y ocho mil millones de pesos. Sesenta y ocho mil millones de pesos fue el gasto total en la estructura electoral del país, tanto la estructura federal con el INE, como las estructuras en cada una de las treinta y dos entidades del país. Sesenta y ocho mil millones de pesos es una cantidad exorbitante, pero vamos a hacer un ejemplo muy claro para que usted tenga una idea razonable de todo lo que esto significa. Mire usted, en el dos mil veintiuno, vamos a tomar como ejemplo el dos mil veintiuno porque son los datos más recientes y más consolidados que tenemos y le digo que son los más recientes y consolidados por una razón, porque en cuestiones de gasto público, si usted ha escuchado las noticias hoy, se habrá dado cuenta que el auditor superior de la federación acaba de entregar a la Cámara de Diputados el reporte de las auditorías que le hizo al presupuesto del dos mil veintidós y ya estamos en el dos mil veintitrés. Entonces hay muchos datos oficiales que se consolidan hasta después de que se complementa el ejercicio fiscal de los recursos que corresponden al año y los y se vienen consolidando a mediados del año siguiente. Entonces aquí tomamos como ejemplo del gasto en las instituciones electorales el gasto correspondiente al dos mil veintiuno que como le decíamos es el que está incluido en la iniciativa de reformas constitucionales que presentó el presidente y Morena en el dos mil veintidós. Pues bien, en el dos mil veintiuno el costo del financiamiento de los organismos públicos electorales de las treinta y dos entidades del país representó un gasto de más de trece mil millones de pesos. Eso lo estamos viendo en la gráfica número siete. Un gasto de trece mil millones de pesos el sostenimiento de los treinta y dos institutos electorales del país, de los treinta y dos institutos en las treinta y dos entidades del país. Nada más, esos institutos representaron un gasto de trece mil millones de pesos en el dos mil veintiuno. Esto de acuerdo con con la iniciativa que presentó el presidente y que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Federación el jueves veintiocho de abril del dos mil veintidós. O sea, es un dato consolidado hasta el dos mil veintiuno. A esa cantidad de trece mil millones de pesos habría que sumar los más de cinco mil millones de pesos de financiamiento estatal para los partidos políticos en las treinta y dos entidades federativas del país durante dos mil veintiuno. Esto significa que en el dos mil veintiuno nada más el gasto estatal en el financiamiento de los treinta y dos institutos electorales y del financiamiento estatal a los partidos políticos sumó dieciocho mil millones de pesos. Ahora, a esta cantidad habríamos de sumarle los veintisiete mil millones de pesos que representó el financiamiento del Instituto Nacional Electoral y de los trece partidos políticos con registro nacional en el dos mil veintiuno. En suma, solo en organismos electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como los treinta y dos institutos electorales estatales, el subsidio que tuvieron que pagar los ciudadanos de este país en el dos mil veintiuno representó cuarenta y cinco mil millones de pesos. Esto nada más para que se dé usted una idea de lo caro que es la democracia en México, de lo obesas que son las instituciones electorales, cuando el INE, por ejemplo, podría absorber las funciones de las de los treinta y dos institutos electorales del país, porque usted sabe que el Instituto Nacional Electoral tiene delegaciones en todas las treinta y dos entidades del país y también tiene representación en los trescientos distritos electorales del país. La pregunta es, ¿para qué duplicar la estructura electoral si el INE se podría hacer cargo de todo? Pero nada más en el dos mil veintiuno le decíamos, el costo de las elecciones solo de la estructura electoral del INE y de los institutos electorales de los estados, y por supuesto el financiamiento estatal y federal a los partidos políticos, todo eso sumó en el dos mil veintiuno, cuarenta y cinco mil millones de pesos. Y así vistos los cuarenta y cinco mil millones de pesos en el aire, pues, si no tenemos algún punto de referencia, no podemos darnos una idea de lo que eso representa, pero lo podemos comparar con algo muy específico. Fíjense bien ustedes, si rescatamos el gasto presupuestal de las cuatro principales instituciones de educación pública del país, es decir, instituciones de educación superior que son financiadas con recursos de los contribuyentes, vemos lo siguiente, por ejemplo, en el dos mil veintiuno, el presupuesto anual total de la Universidad Nacional Autónoma de México, la principal universidad del país, el presupuesto total de la UNAM fue de cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro millones en el dos mil veintiuno. Y ese mismo año, nada más en lo en los institutos electorales estatales y en el INE, el gobierno gastó cuarenta y cinco mil millones, casi lo mismo, el presupuesto de la estructura electoral casi igual que el gasto que hizo la UNAM en el dos mil veintiuno, cuando las labores sustantivas y la trascendencia del trabajo que hace la UNAM no se puede poner en duda. Si comparamos, por ejemplo, el presupuesto de las estructuras electorales con respecto al gasto total del Instituto Politécnico Nacional, fíjese usted nada más, el gasto total del Instituto Politécnico Nacional en el dos mil veintiuno fue de dieciocho mil doscientos cuarenta y un millones de pesos, frente a los cuarenta y cinco mil millones de la estructura electoral. Y si comparamos el gasto electoral con el presupuesto total de la Universidad de Guadalajara en el mismo dos mil veintiuno, vemos que la Universidad de Guadalajara solamente tuvo ese año catorce mil trescientos setenta y nueve millones, es decir, como tres y un poquito de veces menos que lo que se gastó en las elecciones. Y si vamos al caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos damos cuenta que la Universidad de Nuevo León tuvo de presupuesto en el veintiuno un poquito menos de nueve mil millones de pesos, nueve por cinco por nueve cuarenta y cinco, o sea, se gastó en los institutos electorales cinco veces más que todo el presupuesto anual de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que usted tenga una idea de lo dispendioso que es el gasto electoral. Y creo que con esto concluimos, y ya tiene usted más o menos una idea clara, de por qué es necesario que cuando se renueve el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y ahora que anden los candidatos en campaña, usted como ciudadano, dígale, oiga, ¿y por qué no empezamos, por ejemplo, por ser más austeros en el gasto en elecciones y hacen ustedes una reforma para hacer más racional el gasto, tanto en los estados como en la Federación? Sería una propuesta muy importante y sería un imperativo ético que usted tendría que exigirle a los políticos que cumplieran. Gracias por acompañarnos mañana, por aquí nos encontraré, bueno, no mañana, no, perdón, el próximo lunes nos encontraremos por aquí nuevamente en Puntos y Comas. Gracias, descanse y buenas noches.